A ver aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿La letra? Claro, la A, ¿cierto? ¿Por qué dudan tanto? La convulsión febril es frecuente. Yo supongo que han tenido la oportunidad de ver niños que vienen a la emergencia porque han tenido una convulsión febril. Es bastante frecuente. Siguiente. A ver, niño de 3 años que comienza con síntomas catarrales y unas horas después presenta un episodio de pérdida de conocimiento, dice acá, debería ser de conciencia. Movimientos tónico-clónicos de extremidades y revolución ocular de una duración aproximada de 2 minutos. Y el examen tiene 39 grados centígrados. Su exploración neurológica es normal, excepto tendencia al sueño. La faringe muy congestiva con amígdalas hipertróficas y tímpanos hiperhémicos. ¿Qué actitud entre las siguientes hay que adoptar en este momento? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? ¿La A? ¿Sí? ¿No? ¿De qué nos está hablando el caso? ¿De una crisis? Febril, ¿no? Entonces, si es una crisis febril, no necesitamos hacer pues punción lumbar, ni eléctronencefalograma urgente, ni tomografía, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no dice pan? Les pregunto, ¿no? Porque ya la B, la C, la E no puede ser, ¿no es cierto? Eso ya es fácil. Pero, entre la A y la D, ustedes dicen la A, y yo pregunto, ¿por qué no puede ser la D? ¿Qué dicen? ¿Qué pasaría si ustedes están en la emergencia y llega en ese momento el niño convulsionando con fiebre? ¿O en ese momento había un niño que estaba haciendo fiebre y empieza a convulsionar? ¿Qué hacen? Bueno, en este caso que nos plantean, el niño está con fiebre, ¿no es cierto? Pero ya no está convulsionando. Su exploración neurológica es normal, dice, ¿no? Por eso es que no tengo que poner el diazepam, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, si estuviera teniendo la crisis, quizás podría considerar esto, ¿no? Podría considerarlo. ¿Ya? Pero habitualmente la crisis febril dura poco, dura un minuto, dos minutos, tres minutos. Entonces, mientras le digo a la enfermera que traiga el diazepam y mientras cargan, se pasó la crisis. Entonces, quizás tampoco requiere el diazepam. Porque si le pongo diazepam, de repente no voy a poder valorar el estado neurológico, ¿no? Porque lo voy a planchar al niño. ¿No? Entonces, probablemente esto no requiera, ¿no? Pero podría considerarse en algún momento. Pero, lo otro que tengo que hacer es bajar la fiebre. Porque este niño está con fiebre y puede volver a convulsionar, ¿no? Por la fiebre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso dice ahí, ¿no? Iniciar antitérmicos. Y vigilancia. Pues, ¿no? Lo observo, ¿no? Para ver que no sea otro problema. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la A. Está bien. ¿Ya? Siguiente. Un niño de cinco meses presenta espasmos en flexión con desarrollo psicomotor y trazado de electroencefragma normal. ¿Qué diagnóstico le sugiere en primer lugar? ¿Qué dicen? ¿Puede ser un Linux? No creo, ¿no? Porque tiene cinco meses. ¿Puede ser un Wes? No, ¿por qué no? Eso, ¿no? Porque el electroencefragma normal. Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Letra. D. B. B, ¿no? Mioclonías benignas de la infancia temprana. Claro. Entonces, ¿no? El Wes ya hemos visto, ¿no? El electro no puede ser normal, pues, en el Wes, ¿no? ¿Cierto? ¿No? El electro es así, para que no se olviden. ¿Ya? Y uno de los diagnósticos diferenciales son las mioclonías benignas de la lactancia. ¿No? El enox es en niños mayores y también, pues, su electro es anormal, etc. ¿No? Y esas mioclonías benignas, ¿no? Se parecen al Wes, ¿no? Pero con electro y con examen normal. ¿Ya? Y se presenta más o menos en ese rango de edad. Por eso es que puede simular un Wes. ¿Ya? Pero le hacemos electro y está normal. Entonces, la respuesta es la B. Esta pregunta es con truco, ¿no? Hay que estar bien atentos a lo que estamos leyendo. Los familiares y educadores de un paciente de 10 años sin antecedentes patológicos destacables han observado que tiene momentos en que interrumpe sus actividades. No contesta si se le llama y realiza alguna sacudida muscular con los brazos. Presenta estos episodios varias veces al día. ¿Qué trazado esperaría encontrar? A ver qué dicen. ¿De qué nos está hablando el caso? Ausencias, ¿no? Entonces ya tenemos que identificar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el electro? ¿Y ahí cuál es la respuesta? ¿La letra? D. D, ¿no? Está bien, la letra D, ¿no? Descargas bilaterales, o sea, en todo el cerebro, ¿no? De complejos punta, onda, lenta. ¿Ya? Está bien. Ahí está, para que no se olviden, ¿no? El cuadro clínico de la ausencia y las descargas generalizadas, las punta, onda a 3 Hz. La respuesta es la D. Siguiente. Al final de la lactancia y en la primera infancia, ¿cuál es la causa más frecuente de convulsiones? ¿La A? ¿Cuál? Infecciones, ¿no? Claro, lo que nos está hablando el enunciado es de crisis febriles, ¿no? No se está hablando de eso. Entonces, ¿cuál es la causa de las crisis febriles? Son infecciones, ¿no? Virales, hemos dicho, ¿no? Respiratorias, urinarias, etc., ¿no? Entonces, la respuesta es la C. ¿Ya? ¿Qué afirmación es falsa sobre el síndrome de West? A ver. La letra. La letra. La letra. A ver. ¿Se suele producir entre el tercer y octavo mes? Sí, ¿no es cierto? Eso está correcto. ¿Solo se presenta Ipsarritmi en los ataques? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Claro. ¿No es cierto? No solo es en los ataques. No, ahí dice en los ataques. La Ipsarritmi es constante. ¿60% de los casos son secundarios a procesos orgánicos? Sí. ¿Se denominan también espasmos de salán? Sí. ¿ACTH está indicado? Sí. ¿Ya? Entonces, Ipsarritmia. Por eso es parte de la triada de West. No es que solo esté en el ataque. Si no, le tomamos en cualquier momento el electro y vemos Ipsarritmia. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la B. ¿Sí? ¿Quedó claro? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a convulsiones febriles simples o típicas es falsa? A ver, ¿qué dicen? ¿La letra? E, ¿no? Claro. Dice convulsión febril simple. ¿No? Entonces, simple, ¿no? Es generalizada, ¿no? De poca duración, una vez al día. ¿No? Este... Y aquí dice focal, ¿no? No puede ser focal, ¿no es cierto? Muy bien. La respuesta es la E. ¿La etiología más frecuente de la parálisis cerebral? ¿Qué dicen? Fácil, ¿no? Claro, las hipoxias, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí hay un cuadro donde está la etiología de las parálisis cerebrales. Entonces, las parálisis cerebrales pueden ocurrir por un trastorno prenatal, perinatal o postnatal. Dentro de las causas prenatales pueden haber, por ejemplo, malformaciones, ¿no? Infecciones, ¿no? U otros trastornos genéticos. ¿Ya? Dentro de las causas perinatales, pues la causa principal son las asfixias, ¿no es cierto? Pueden ser también causas metabólicas o infecciosas. Y en la etapa postnatal, básicamente secuelas, ¿ya? De infecciones. Entonces, la causa, como ustedes ven, más frecuente, ¿no? Está dado por esto. Por las asfixias, ¿no? O sea, las hipoxias. ¿Está bien? Entonces, la respuesta es la D. Un niño de 12 años sufre pérdida de conciencia breve tras caerse de una bicicleta. Al llegar a urgencias, está orientado y presenta signos de impacto en la región parietal derecha. Dos horas más tarde, cefalea de intensidad rápidamente creciente, seguida de alteración de nivel de conciencia. La causa más probable del deterioro es... ¿Qué dicen? La letra... ¿Qué letra? ¿Sí? Contusión cerebral parietal derecha. Bueno, contusión, ¿no? Contusión se refiere a un trauma que genera un sangrado, digamos, en el cerebro. Es una contusión. Entonces, uno vería unos focos hemorrágicos en el cerebro. Esa es una contusión. Hipertensión intracranial aguda, secundaria de edema cerebral vasogénico. Bueno, tan rápido no va a dar, pues, una hipertensión intracraniana, ¿no? Por el golpe que ha tenido el niño. Hematoma extradural agudo, o sea, por fuera de la dura. O hematoma epidural. El hematoma epidural, característicamente, tiene ese comportamiento, ¿no? Que de repente el paciente tiene un desmayo, ¿no? Una alteración de conciencia inicial. Se recupera, aparentemente está bien, y luego se deteriora, ¿no? Entonces, ese patrón clínico es bastante característico de los hematomas epidurales. Una meningitis fulminante, no puede ser, pues, ¿no? Tan rápido no le va a dar una meningitis fulminante, ¿no? En un par de horas, no. Hidrocefalia aguda, secundaria a hemorragia soberana idea. Tampoco, pues, la hemorragia, la hidrocefalia aguda no se va a desarrollar tan rápido en escasos minutos o pocas horas, ¿no? Entonces, la respuesta está bien, es la C, ¿ya? Aquí tienen unos esquemas, ¿no? De algunos, de imágenes, ¿no? Este de acá, por ejemplo, ¿qué cosa es? Un hematoma. Hematoma. Epidural. Tiene esta forma, así, biconvexa. Hematoma. Hematoma. Epidural. Hematoma. Hematoma. Subdural. Miren qué diferente, miren. A este. ¿Sí? Esto es. El hematoma epidural, más o menos, se limita a un área. Puede ser en el frontal, parietal, temporal, etc. ¿Ya? El hematoma subdural no respeta esas localizaciones y puede ser extenso. El subdural. En este caso, este hematoma epidural, aquí se ve blanco, por decir así, o sea, hiperdenso, porque es agudo, es un hematoma subdural agudo. ¿Ya? Aquí también vemos un hematoma epidural, que ya no está tan agudo como este, ¿no? Y aquí tenemos un hematoma subdural crónico, porque está negro, ¿no es cierto? Pero, con esta área subaguda, porque ha habido un sangrado algo reciente, ¿ya? Y encima hay aquí un foco hemorragico, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta, la C. Siguiente, el diagnóstico de crisis epilépticas en la edad pediátrica se basa fundamentalmente en la letra A. ¿Qué dicen? Ya, a ver, creo que por aquí hay un... ¿Se acuerdan de este cuadro que les mostré? ¿No? Entonces, aquí está una probable epilepsia. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La historia. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si les habré contado antes, viene una mamá con su hijo de creo que ocho años, ¿ya? Siete, ocho años, que dice que estaba jugando fútbol, ¿no? Y de pronto el niño se quedó parado, ¿no? Entonces, no cogió la pelota, pero le habían pasado la pelota, ¿no? Le metieron gol, ¿no? Y se quedó parado como diez segundos, y después siguió jugando, siguió corriendo. Entonces, eso le llamó la atención a la mamá y lo trajo a la consulta. Pero cuando le preguntamos si había hecho algo similar antes, sí, nos había dicho que se quedó así como medio perdido, como que no atiende, no escucha, pero no le había prestado mucha atención. Pero eso le llamó la atención, ¿no? Porque en el partido está jugando y se quedó inmóvil. ¿Qué fue eso? Primero, una ausencia, el niño viene, ustedes lo examinan, está normal. Le pueden hacer, si quieren, una tomografía y es normal. ¿En qué se basa el diagnóstico? En la historia, ¿no? Porque ustedes muchas veces, o casi siempre, no van a poder ver la crisis, sino van a escuchar lo que les cuentan, lo que les relatan los familiares, amigos. Entonces, el diagnóstico de la crisis epiléptica se basa en eso, en las características, ¿no? En la historia, ¿ya? Entonces, les he contado eso para que no se olviden de ese detalle. Entonces, la respuesta es la B. ¿La causa más frecuente de crisis comerciales en la población escolar es? ¿La letra? ¿La letra? Bueno, enfermedades cerebrovasculares no, porque eso es más frecuente en adultos, ¿no es cierto? En niños es bien raro. Alcoholismo, no creo que estemos tan mal, ¿no es cierto? Enfermedades hereditarias no son frecuentes. Infecciones, no es lo más frecuente, ¿no? Traumatismo, porque los niños escolares, ¿no? Ya pues empiezan a hacer actividades más riesgosas y ahí es donde tienen pues accidentes, ¿no? Entonces, la respuesta es la B. En las convulsiones secundarias a traumatismos en la población pediátrica, ¿es cierto qué? A ver qué dicen. ¿La letra? A ver por... ¿Qué dicen? ¿La letra? ¿Qué dicen? Cuando hay un trauma, por ese hecho del trauma, del golpe, puede haber una convulsión, ¿ya? ¿No? Porque es un acto pues provocado por el trauma, ¿no es cierto? A ver, aquí tenemos algunas cosas para revisar en cuanto a crisis epiléptica y TEC. Dice, ¿no? En función de la relación cronológica entre la crisis y el trauma, puede haber tres posibilidades, ¿no? Crisis inmediata es lo que les estoy comentando, ¿no? En los primeros segundos o minutos tras el trauma. Crisis precoces cuando ocurren entre la primera hora y los siete días del trauma. Y crisis tardía después de la primera semana. En algunos libros quizás se encuentren segunda semana, ¿ya? Estas crisis tardías, ¿no? Van a definir ya la existencia de una epilepsia postraumática a partir de la segunda crisis. Porque ustedes saben que para hablar de epilepsia tienen que presentarse dos o más crisis, ¿no? Si solo es una crisis no podemos hablar de epilepsia. Pero si se presenta una crisis tardía, probablemente tenga cierto riesgo de hacer epilepsia después, ¿no es cierto? A diferencia de estas otras crisis que, digamos, no son muy riesgosas o no predicen tanto el desarrollo de epilepsia, ¿ya? Ahora, ¿qué causas pueden incrementar el riesgo de epilepsia postraumática, ¿no? Riesgo de epilepsia postraumática. Cinco cosas. Uno, que existe hematoma intracranial. Dos, que haya contusión cerebral. Como les repito, contusión quiere decir que por el golpe ha habido sangrados, ¿no? Dentro del parénquima. Fracturas de base de cráneo y fracturas con hundimiento, ¿no? Fracturas con hundimiento. Cuando hay amnesia postraumática o coma postraumático. Y finalmente cuando hay un traumatismo cráneo encefálico abierto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de traumatismo cráneo encefálico abierto? Creo que hicimos esa parte, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué pasa si viene un accidentado, ¿no? Y está sangrando, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, vamos a suturarle, ¿no? Y le ponen ahí sus 10 puntos, no sé. ¿Es un trauma cráneo encefálico abierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿cuándo es un trauma cráneo encefálico abierto? ¿Se acuerdan? Sí les dije, creo eso. Ya, lesión de dura. De dura madre. Ya, entonces, pueda que no tenga nada por fuera. Pero de repente tiene una fractura con hundimiento, ¿no? Entonces, eso va a implicar que probablemente haya lesión de dura. ¿Sí? Y entonces eso es un trauma abierto. ¿Ya? Eso. Entonces aquí dice, ¿no? A mayor duración de la pérdida de conocimiento, más riesgo de padecer una crisis. No, no, no es este, correcto. La aparición de crisis en las primeras 24 horas, ¿signo de mal pronóstico? Tampoco, ¿no es cierto? La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis. Sí, porque eso define un trauma abierto. La aparición de crisis tras un traumatismo craneal implica el diagnóstico de epilepsia. No porque solo es una crisis, ¿no? Tendrían que repetirse varias crisis para hablar de epilepsia. Las crisis postraumáticas son muy poco frecuentes en los pediátricos. No, no son poco frecuentes. Sí son relativamente frecuentes, ¿no? Ya, entonces la respuesta es la C. Un niño de 8 años previamente sano, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis bacteriana? ¿Qué dicen? Bueno, miren, esta pregunta es un poco complicada dependiendo qué literatura uno revise y a qué país, digamos, a qué zona corresponda. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar algunas cosas. Aquí tenemos un gráfico donde están las meninges, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay tres meninges, ¿no? Uno que es la pía madre, que está en contacto con el cerebro, la aracnoides y la dura madre. ¿Ya? Mientras...